No hay una ley por el momento para la regulación de la compra de motocicletas en la isla, donde ya hay una saturación de esta clase de vehículos que va creciendo el padrón hasta 50 mil. Cada determinado tiempo se ve llegar decenas de motos traídas en camiones especiales para su traslado y esto genera que los índices de accidentes vehiculares aumenten cada día. Reconoció el encargado del despacho de la Subdirección de Tránsito en el municipio de Dicamarjao. Hay familias que tienen hasta 10 motocicletas, es el vehículo más usado en Cozumel. Nosotros como tránsito no nos corresponde velar por ese asunto, las ventas de vehículos, las cantidades que se tengan que vender o en su caso regular cuánto es el máximo anual o mensual que tengan que vender. Eso no, nosotros lo vemos. Sin embargo, ¿qué es lo que sí vemos nosotros? La problemática actual que el exceso de crecimiento o la población de vehículos, pues sí es constante. Lo vemos en las calles, lo vemos en las avenidas. Podemos decir que hoy en día no solamente se ha estado innovando también, sino que también ha ido creciendo esta población constantemente, no solamente de personas, de colonias, también del vehículo nace uno, nacen tres vehículos al lado de ellos. ¿Y esto influye para que haya hechos de tránsito o accidentes? Sí, claro que sí. Mientras más en población tengamos de vehículo, más congestionamientos, más apuros tienen los ciudadanos de transportarse de un lugar a otro, tienen más interrupciones en las vías, por lo mismo por el mayor flujo vehicular que nosotros tenemos. Es muy raro que se vea, que vengan a solicitar ellos. Sin embargo, nosotros estamos adhiriendo a ello, a todo el tema de seguridad vial, para poder adquirir o tener acceso a su licencia de conducir por primera vez, estamos metiendo esa capacitación. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.